Los títulos de Bankia han rebotado con fuerza en las últimas sesiones nada que no haya hecho el sectorial bancario europeo, el Eurostox Banks, en bloque. Pero a diferencia de otros bancos que sí han superado resistencias importantes, como es el caso de Sabadell, por ejemplo, Bankia sigue inmersa dentro de una impecable fase correctiva, de máximos y mínimos decrecientes. De hecho, basta con mirar el gráfico semanal para darse cuenta de que éste ha puesto rumbo hacia la parte superior del canal bajista, por definición resistencia. Dicho esto, por el momento seguimos en figura de vuelta en el título y todo se trata de un simple movimiento de la base, soporte, hasta la parte superior de éste, resistencia, y poco más.